Soy uno de los miles de retratos olvidados y ya viejos, un retrato que refleja vivamente la miseria, la pobreza, el hambre y las desgracias que sufrimos y lloramos tantas y tantas gentes de los pueblos. Soy una historia que se repite sin cesar en la suerte de tantos hermanos. Mi vida es un guión que a muchos nos ha tocado protagonizar. Me llamo Luis y por aras del destino mi apelativo es Sandoval. Escuchen muy bien mis palabras y pongan atención a lo que les voy a contar. Tal vez yo soy uno de esos reflejos de la migración y de la pobreza actual. Quizás mis raíces estén en Oaxaca, en el sur de México o más allá. Hasta donde mi memoria alcanza ya no tengo conciencia de más. A veces me quedo pensando sobre un pasado oscuro y triste tal vez. ¿Dónde quedaron mis padres, mi cultura y mi sociedad? ¿Cuáles fueron mis ancestros, mi sangre, mi raza y mi hogar? ¿Acaso vengo de Chiapas, del Petén, de Guatemala o de más allá? Pudiera ser de Tabasco, Veracruz, Puebla o no sé de qué lugar. Solo sé que soy de allá, de un lugar muy lejano donde nunca pude estar. Allá donde las aves cantan, cual coro celestial, donde hay muchos ríos grandiosos y la selva tropical. Donde el jaguar y el tigre, el quetzal, el jabalí, el tapir y tantos animales más, viven en completa paz. Yo sé que esta es mi historia y es lo que tal vez tenía que pasar. Por eso no añoro ni lloro lo sucedido. Pues soy muy feliz con toda mi familia actual. Me preguntas por mis padres, pues la verdad no lo sé. No estoy seguro de nada, ni sus nombres, ni sus caras, ni mi nombre sé si es. Los que recuerdo muy bien son la familia Sandoval, a don Merced y a doña Socorro. Y más tarde a don José Cordero también, que me dieron su amistad, su educación, su amor y su hogar. Los que bajo su tabarete me encontraran, hambriento, perdido, triste y solo, y sin más, a su familia me integraran como todo un Sandoval. De mi padre no sé nada, no sé si fue aquel soldado, Dolores Chávez, que vagamente recuerdo, tirado en la plaza y a tiros muerto. El que cierto tiempo me daba comida y hasta un hogar. El que también me diera este nombre de Luis para poderme llamar, y que juntos con doña Celia me solían alimentar. Doña Celia desesperada, sin saber ya ni qué hacer, sin trabajo, sin casa, sin marido ni nada, ni dos bocas que mantener. Fueron tiempos muy duros, difíciles y tan tristes, que no sé el tiempo que los vi yo correr. Meses, un año, dos, tal vez más o no sé bien. Un día muy de mañana, en una cajita de cartón, doña Celia llevaba sus cosas apretujadas, cargando a Lupe, su hijo menor. Recuerdo irme con ella, y no sé ni por qué razón. Tal vez era Dios quien me guiaba hacia una tierra mejor. Partimos a Guadalajara, buscando suerte mejor. Faustino Ramírez, su hermano que allá estaba, nos brindaría hogar y tal vez protección. Celia Ramírez llegaba, con dos hijos y una nueva ilusión. El destino me aguardaba, más tristezas y dolor. Esa familia me rechazaba, por ser hijo de adopción. Tal vez por eso de esa casa, me salía sin volver, sin avisarle a doña Celia ni a nadie. No sé ni por dónde me llevaron mis pies. Ya no quise regresar donde estaba. Ya no lo pude hacer. Me parecían las casas la misma una y otra y otra vez. Siete años de edad yo contaba, y me perdía en esa ciudad de Guadalajara. Durante unos cinco o más días, caminé y caminé sin parar. Cuando la noche venía, no supe ni dónde me quedaba a dormitar. Ya mi destino me esperaba, con don Merced Sandoval. Durante todo ese tiempo, comía lo que me daban. Plátanos, manzanas, café. Era el hambre desdichada. Pero la gente tan buena, a un niño siempre dan de comer. En una noche muy fría, busqué refugio al dormir. Había un buen tabarete, y abajo yo me metí. Con unos grandes cartones, la noche pasé yo ahí. Al otro día en la mañana, muy tempranito al clarear, El ruido me despertaba, el tabarete se oía chirrear. Alguien ya lo preparaba, mucha fruta olía llegar. Salí violento y con sueño, y ahí vi a un buen señor. El hombre que me daría familia y educación. Don Merced era su nombre, quien me invitó de comer. Y juntos con Doña Socorro, me hicieron buena merced. Me preguntaron mi nombre, mis padres y de mi hogar. Les hablé sinceramente. Les dije que me perdí. Mi madre es Celia Ramírez. Mi padre, muerto fue así. En mil novecientos treinta y tantos, imaginen por favor, La pobreza de ese entonces. La tremenda situación. Me invitaron a su casa, y yo acepté ya sin más. Me dieron nueva familia. Yo era ya un sandoval. Por cierto tiempo primero, al molino del lugar, Donde las mujeres temprano, se juntan a platicar. Me llevaba a Doña Socorro, y me hacía publicidad. Quería de alguna forma, poder mi madre buscar. Mas nunca logró aquella causa, de Doña Celia encontrar. Quizás por no ser yo su hijo, poco le pudo importar. Y así pasaron los años, y hasta Durango llegué. Me fui con mi nueva familia, Doña Socorro y Don Merced. A ese alegre pueblito, Ramón Corona que es. Mas en muy pocos años, murió mi padre Merced. Y otra vez la pobreza, y tuve que trabajar. Ayudé a Doña Socorro, por ser yo un sandoval. Mi madre, Doña Socorro, con seis hijos que alimentar, Vio la providencia divina, cuando a José Cordero conoció. Y se casaron felizmente, hasta que la muerte los separó. Don José tomó las riendas, de los hijos, de la familia, del nuevo hogar. Y hasta Jalpa, Zacatecas, nos llevó, la tierra que nunca voy a olvidar. Llegó mi adolescencia, mi juventud empecé. Conocí a una bella joven, de la cual me enamoré. Es Guadalupe Rodríguez, y mi historia le conté. Y en 1958, yo con ella me casé. Después de hablar con el cura, de mi triste situación, Se comunicó a Oaxaca, para buscar información. Mas en ninguna parroquia, mi bautizo apareció. Así que el día de mi boda, también se me bautizó. Aunque tenía mi casita, en el ranchito de la escondida. No duramos mucho tiempo ahí, porque trabajo no había. Llegamos a Maneadero, en el año 68. Pasamos ahí dos años, también por la carestía. Aunque siempre trabajaba, con mucho empeño y sudor. Lo poco que yo ganaba, no era la mejor opción. En 1970, logramos la frontera cruzar. Llegamos a California, donde establecimos hogar. Mas en el 77, decidí a mi esposa dejar. Siempre en mi matrimonio, fui un esposo ejemplar. Vivimos muy bien esos años, de sacrificio y demás. Es algo de lo que mi esposa, no se puede ahora quejar. Y después que nos dejamos, mi responsabilidad tomé. Nunca abandoné a mis hijos, siempre en ellos pensé. Siempre atento en todo, nunca los defraudé. Tal vez nos llega una edad, que nos arrastra a exceder. Y luego en una ciudad, donde hay tanto dinero y placer. Yo creo que a todos nos pasa, que nos seduce el poder. Cambiamos oro por bronce, y no pensamos muy bien. No me arrepiento de nada, solo pienso lo que pudo ser. Hasta aquí se han terminado, las palabras de don Luis. Sandoval su apelativo, quien su vida fuera así. En el año 2007, con 71 años de edad, una plaga de cobardes malandros. La vida le arrebataron, y a los tres meses y medio de estar luchando, su vida poco a poco se fue apagando. Esa plaga, esa hambre, y esa pobreza extrema, llegará ya un feliz día de justicia e igualdad. Ese día en que no exista el racismo ni la maldad, ni corrupción, ni guerras, ni niños sin un hogar, ni gente que tristemente de su tierra tenga que emigrar. Y así se cierra la historia del niño de nombre Luis, que puede ser cualquier hombre o cualquier mujer, con nombre y rostro distintos tal vez, los miles de abandonados y relegados por un sistema tan cruel. Mi sangre valiente, mi sangre ancestral, mi sangre de hijo de la libertad, reclama justicia, también dignidad, reclama derechos de los oprimidos, que no haya más guerras, que viva la paz. Con estas consignas, así me despido, y sé que por siempre, mi ideal vivirá.